Conviértete, hola, conviértete, bien, boom, 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 no creas en nadie, bro, no creas en nadie, dale, dale, hola, hola, sí, límites Estoy creo que de top, no sé, 120, entonces como que ya la gente en este nivel ya juega bien Armatura, límites, bro, a ganar, gracias, Kamui, la meditación sirve para el dolor a chivo, ahora sin jugar al furio estoy rediendo Eh, no, eso te sirve de bañarte, bro, bañarte es más efectivo, mucho más, buen bañito Son límites, upen, dale, que suceda, Crex, depende, vamos a ver, tengo armadura, como tengo armadura debería volver a ir Berserker A menos que me regalen Oceanomago, me regalen Vara, vamos a ver, esto es, eh, Blenders Por ahora, Blenders y Berserker, no tenemos nada para Oceanomago Nos dan, eh, nos dan mucho esto, no me gusta Bueno, con esto y esto, eh, eléctricos Berserker por ahora, así que vamos a ver No vale la pena, que cosa, Juanqui Me fui a hacerme un café, el anterior quinto, bro, creo, o sexto El titida, está con nosotros aquí Podemos ir o Blenders o Berserker Ok, Oceanomago no vamos a ir, vamos a ir o Blenders O Berserker Eléctricos Oceanomago Un poquito de eléctrico Hay muchos yendo eléctricos Pocos yendo Blenders Creo que me tengo que arriesgar con Blender Sí, bro Vamos a ir Blender 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tanto hinto Este está hinteando Este está hinteando Este no O sea, sí, están todos hinteando, bro La madre Ay, Dios O sea, este está hinteando Y este está hinteando Están todos hinteando para espátula, bro No voy a poder hintear No puedo dar marcha atrás No voy a hintear Y hay muchos hinteando Y capaz no toca espátula No vale la pena Hintea vos también No, porque ya tenía 94 Y tenía menos probabilidad Capaz hinteaba y ni siquiera me tocaba el bottom Por eso no lo hice Porque había una probabilidad chiquita Que ni siquiera tuviese el 50%, bro Entonces prefiero ya dejar de hintear Y si me sale la espátula, me sale Y si no, está todo bien también O sea, no, mago No vamos a ir Este tanque es bueno O sea, si nos sale blender, nos sale Pero no la vamos a hintear Vamos a ir por algo fuerte Y ya vamos armando una composición chévere Porque tenemos objetos para... Tenemos opciones Ellos no tienen opciones Ellos si no llegan a... Si no les llega a salir blender Después van a sufrir, bro Horrible Entonces mirad Capaz yo he quedado acá en 81 Y ahí está Una espátula Tenemos armaduras Doble arco Doble arco Quería maná Pero no hay Arma al brown ¿A cuál brown? De las mascotas disparan Para contrarrestar Ah, ok No, pero No voy a armarme solamente Para contrarrestar a un chabón Estamos muy bien Para berserkers Así que vamos a ir berserkers Estoy seguro todavía Quien darle a la armadura Esto no va Esto no va Mete al lobo El lobo me da eléctrico Pero prefiero... Prefiero tanque Sí, ahí lo compré Por si acaso O sea, no me voy a meter Al lobo para gélido Si pierdo tanque O pierdo eléctrico O pierdo a una vain Dos estrellas Que está haciendo buen daño Muy temprano para Twitch Twitch es al final El lobo ya no creo que lo usemos Vamos a vender Vamos a vender al lobo Este le deberíamos ganar Tiene Morelos Peligroso Bien Penetramos sus defensas Esta la ganamos Y matamos al Witcher ¡Maten al Witcher! Bien Berserkers es buenísimo, bro Berserkers es buenísimo No voy a vender a este Cuando tú me miras Algo sobrenatural Crítico Dame oro Dame oro Tenemos Ángel Guardián Y tenemos Crítico Tenemos Brown Vamos Berserker también Vamos Sanguinaria Aquí seguimos guardando Para algún objeto más Que puede ser Ángel Guardián Y puede ser Algo maná Estaría bueno Está muy fuerte este chabón Uh, nos carrieron los tanques Vamos a ver si ve Inesuficiente Ahí me amoreliaron No se va a curar Bien El único problema Es que me amoreliaron Entonces no se cura Pero pega rápido Que nos va Que nos va Vamos a subir Con 12 subimos Voy a meter un buen tanque O un Berserker Que haga algo Un Berserker Berserker atrás El tanque un poco más acá Y vemos qué onda Hola, soy nuevo ¿Quién? Sir Enrique Está de moda decir Que son nuevos, bro Son todos nuevos ahora ¿Quién más es nuevo? Mira las cabritas Armadura para el Solaris Sí, sí, sale, bro Bueno, no quiere salir el Solaris Uh, me mataron Dale, ven Cúrate, cúrate Cúrate, cúrate No Eso que subimos Estamos bien de vida Voy a subir después del lobo Tengo ganas de Berserker El tema es que no conseguimos A nadie bueno Para que sostenga Los objetos de Olaf Normalmente los sostiene Orn Más al medio El chico Linux es nuevo Palowax Palo Jupe Dos meses Goncito, ¿cómo estás, bro? Bienvenido Y te son buenos en Cogmat de Depredador Echo Deluden Rabadón La Chispa Iónica Un poco también Si no, te lo matan Y si hay mucho asesino Le puedes colocar un Bailarín también Pero normalmente Quieres que pegue Y cuidarlo Para que no le caigan Encima un asesino ¿Cómo anda todo, Goncito? Bien, chévere, bro Estamos acá Intentando llegar a Maestro Ya estamos cerca Y nada, re bien Lindo día Todo chévere Gone Forever DJ Crypta es nuevo El gran DJ Crypta, bro ¿Cómo no eres VIP, DJ Crypta, bro? Para mí Debería ser VIP ¿Quién sería Mano? ¿O no? Espada Conseguimos espada Espada P creo Bueno AP No va a pegar duro en Lolas Pero va a pegar En Atlantic Jugando pokercito Qué grande goncito Y ya lo tenemos Esto puedo hacer esto Pero prefiero esperar No quiero Comprometerme al rompe espada De una vez Lo bueno de esta compo bro Es que está fuerte Y no Como que es difícil Que te ganen fácil O sea es difícil Lo malo es esta Ben malísima Que tenemos de carry Pero estos dos Estos dos chabones bro Miren estos dos tanques Acá No creen en nadie bro Y tienen electricidad Por eso tengo tanques Para que estos tanques Aguanten más No tengo fuerza bro La ve y pega muy poquito Pero conviene más Convenía más el Kindred Dejar al Kindred adentro Por este Este no está haciendo nada Entonces si metíamos a Kindred Habilitábamos a este Y pegábamos un Morelo con Kindred Era mejor Este no lo voy a subir Quiero ir Berserker No quiero ir tanques Es buena tanques también Tanque eléctrico Pero no voy a ir eso Bueno te pongo fetos Para Berserker Si bro da caricias Viejo Pipicero Que es lo más meta hoy en día Solo jugar Oceanomago Oceanomago está meta Te conocí por Instagram Y luego vi tu vida Vi primera vez Ay que lindo Valdemaro bro Primera Bienvenido Valdemaro Vieja No puedo romper las reglas Por ti Crypta Tienes que llegar al Al umbral Al umbral Al umbral De límites Buenas noches Nico Seineses Bienvenido Estoy matando Ven al mundo Hay que que si hago Bran al 2 Pierde un montón de economía Nunca pudimos hacer el Solari bro Aquí tenemos un ángel guardián La tormenta se acerca No gasto plata bro Al pedo Me encanta perder plata Es impresionante Falta el perro todavía Voy a rolear hasta conseguir al perro Que esta Ok entonces Esto Esto Esta acá Esta acá Necesito un Olaf Nada más Para usar esto Creo que tengo que rolear Por un Olaf Más Ese Olaf bro Si bro Tengo que rolear ya Por un Olaf más Y le vamos a hacer esto De una vez a alguien Me parece Esto sirve para Mundo Y tengo que rolear ahora bro No quiero que me quiten más vida Voy a esperar una A ver si me dan un mejor objeto Estaría buscando El maná tal vez Uh que buen CC bro Me ganó Malfite Me ganó Malfite solo Uh hola Fopé Hola Fopé Dale hola Pégale No Bro ese Malfite What the fuck El Malfite Ah Ahí lo compré Gracias bro Quiero este Quiero esto No voy a cometer El error de agarrar a Seth No queremos a Seth Orn Falta el Morelos Falta el Morelos Si bro Ah Tenía que agarrar la broma Para el Morelos Si Falta un Orn Entonces Falta Morelos Bolivar está pegando Este está pegando El más fuerte Este chabón Va a ser un rompe espadas bro Como son Berserker lo apliqué en área Y se lo voy a dar a él De una vez Tres Tres Y uno Voy a subir de nivel Para meter ya veneno Hay que buscar a Sinch Y a la rata No estamos acá Zéfiro No 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 Hay más carries De este lado Uh Tiene ese chabón Tiene Se meta por el otro lado Uh Nos estuneó a todos Bro Clase Change CC Nos hizo Viejo Olaf Olaf Hola Fopé Guau Si No puedes tomar el desierto A level 8 Si a level 8 voy a vender a Ornn No importa si lo subo a level 3 Acabo de meter un Bluff de 300 dólares Te lo dedico Bien ahí Goncito Tenías implícitas Dime que tenías un Por lo menos Implícitas Bro O era un Bluff total Yo te he dicho bro Que no hagas Bluff sin implícitas Algo bro Un runner Runner Una escalera Runner Runner Algo bro Dime que tenías algo Tenemos rata Ok Voy a cargarme con desierto por ahora Hasta que podamos meter Puñito Orn, chao Orn, no lo quería No sirve de nada Orn Queremos a Inch Rata No voy a meter veneno hasta que tenga a Orn A Sinch, perdón Uh, que buena ola metiste, Nami Por favor Bro, está rota esa señora Oh, mete una ola Bro, me pegó a todos Impresionante Impresionante Sí, me lo pasé porque no lo quería Salten por acá Este que salte para acá No, no Orn 3 no sirve, bro Igual que veneno no sirve sin Sinch Veneno sirve solo con Sinch Si no, dejan desierto Mejor Destruyelo Destruyelo, destruyelo Destruyelos El vikingo El vikingo Algo para Sinch Que va a salir ahora Nada, bro Vamos a ver Un silencio Silencio es bueno ¿Por qué no sale? El océano se destragará El océano se destragará Ola Fopé Ola Fopé Qué buenos objetos estos, viejo El Ola Fopé, bro Confiamos en Olaf Creo que no quiero veneno Porque, a ver Este tiene mago Este tiene mago No, sí Todos tienen mago Todos tienen mago El vikingo Gracias, Dieguito Tengo que moverlos un poco Por el Zéfiro Me agarró la Quillana Ola Uh, se sema Se se Chain se 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 curó Se curó ¿Cómo se curó tanto? Bro, lo que se curó Ola Porque pegó crítico Le pegó crítico a todos Y se curó Le pegó crítico a todos Y se curó Vale Ok, ¿y esto a quién? A Kha'Zix No, bro Lo que se curó No puede ser Claro Le pegó crítico a todos En área Y se curó Se curó toda la vida Está roto Crítico y sanguinaria, bro Crítico y sanguinaria Este es el Olaf Que hay que hacer Crítico y sanguinaria Porque se cura Tarda Tarda en convertirse Pero después que se convierte Se acabó el juego Bro Set por horn El equilibrio Es el maestro del necio El equilibrio Es el maestro del necio El equilibrio Es el maestro del necio No importa Vamos a meterlo por diversión Son muy divertidos los berserker bro Me encanta Y lo bueno es que es asesino Entonces necesito asesinos Dale C, dale Estamos fuertes bro Estuve de nivel entonces, ¿no? No voy a llegar ya a subir de nivel Esto se acaba en dos rondas Se acaba Queda oceano mago Y oceano mago Necesito A Sinch Luz No sale Sinch Fantasma, fantasma Ay, tiene ángel Bro No hay nada más molesto Que un bran con ángel guardián Ahí lo matamos Lo matamos Lo matamos Hay que matarlo una vez más Mira como se cura Mira como se cura el Olaf Cúrate Olaf Cúrate No tiene morelo No tiene morelo Si no tienen morelo Pierden bro Si no tienen morelo Pierden Dale Dale Ahí murió alguien Me queda uno Me queda uno Creo que no voy a cambiar nada Incluso si sale Sinch Creo que no Ay, Dios A ver Estamos contra CX No tiene nada Está bien Hay que saltarle Bien Intentamos Vamos No Maten a Bran Uh, que buen CC Conviertete Hola, conviertete Bien Boom, boom, boom No creas en nadie bro No creas en nadie Dale Dale, hola Hola Sí Sí Vamos Vamos Limites Sucede Vale Vamos Maestrico Sucede Sucede Electricidad Cuando tú me miras Algo sobrenatural Es una sensación Que me fascina Que me fascina El juego Toritos para YouTube So Mam added Co Pro